La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete! 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 Me le preguntó bastante porque nos hemos visto que nosotros nos abastecen nativos bien estábamos de inocentes a ambos y se 알amos de poder reaccionar porque a la gente me hacía Epictua. a la gente podría reaccionar. ¡Es una camión! Yo estoy haciendo parte de nosotros que somos los camiones Me gustaría que somos los camiones No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!